Y todo está listo para la segunda etapa del diálogo que se desarrolla entre el sector público y el sector privado dentro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Los empresarios dijeron estar pendientes de los resultados de estas conversaciones. Aspiran a que sus propuestas se vean reflejadas en políticas de gobierno. Lenin Artieda recoge la inquietud. Representantes del sector empresarial se reunieron para analizar los resultados de la primera etapa de los diálogos dentro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Allí Pablo Arosemena, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, contó cuáles son sus expectativas. Vamos a tener que ver el presupuesto, no pues del año en curso, sino el que realmente importa, que es el presupuesto, la proforma presupuestaria del año 2018. Donde esperamos ver ahí ya reflejada la reducción de impuestos y también la reducción en mayor medida del gasto público improductivo. Se refiere al anticipo del impuesto a la renta, a la ley de plusvalía, al impuesto a la salida de divisas, entre otros. Allí, Richard Martínez, del Comité Empresarial Ecuatoriano, comentó qué es lo que se viene ahora en la segunda etapa de los diálogos. Bueno, estamos ya terminando la parte técnica, hoy la segunda fase arranca el próximo lunes, tenemos las mesas temáticas que van a ser discutidas a nivel del Comité Ejecutivo. Por su parte, el titular de FedExport, Iván Ontaneda, indicó que no es verdad, como señalan algunos legisladores oficialistas, que los sectores productivos no quieran pagar impuestos. Creo que amerita una revisión, y eso es lo que estamos hablando, una revisión de las más de 15 reformas tributarias que hemos sido, hemos pasado los últimos 10 años. Quizás el único problema es que la proforma presupuestaria del 2018 será remitida a la Asamblea, antes de que al presidente de la República le lleguen los resultados del diálogo que se ha mantenido.